Yo les voy a contar todo lo que sé. Todo. Todo. Yo llegué con mi familia a las orillas de Linirida huyendo de los paramilitares. Después los guerrilleros se tomaron la región y ahí nos quedamos sin poder salir. Así que vieron de lejos. ¿El que trajeron a un pelado? Si el niño no puede salir de la selva y nosotros no podemos cuidarlo. Ustedes tienen que hacerse cargo de él hasta que sane. Que lo contrario, usted mejor es correr con su vida y con la de sus hijos, ¿me entiende? Llevamos al muchachito al centro de salud. Está muriendo mi comandante. Media vuelta. ¿Por qué no puede salir? No le importa, le digo. Debemos llamar a todos los ciudadanos del mundo en la búsqueda de la liberación de la doctora Clara Rojas y de su niño, Emanuel. ¿Sabe quién es ese niño? A mí no me matan a los niños sin que me lleven por delante. ¡Juego! Dígame, Crisanto, ¿qué hizo con el niño? ¿Ya no sabes que ese niño es un tesoro para las FARC? ¿Dónde está el niño, carajo? La guerrilla me busca para matarme. Venezuela y Colombia están a punto de entrar en guerra y todo por culpa de quién. A ver, dígame, ¿de quién? El problema que es que según su propio relato no ha parado de vendir desde que le entregaron a Emanuel. Eso hace que a estas alturas ni siquiera sepamos quién es usted. No, 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 no